¡Cuándo lo crea en Ignacia! Y ese es el pueblo de Dios Que ganaba su poder Y ese es el pueblo de Dios Que ganaba su poder Y el pueblo de Israel ¡Aleluya, Jesús, Aleluya! Y ahí está Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a ti ¡Cuándo queremos que el lleno de la presencia de Dios ¡Vamos poderosos y las una fe! Así y así, así se la volvió Así y así, así se la volvió Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Así se la volvió Así y así, así, vamos Así y así, así se la volvió Así y así, así se la volvió Batillando las manos todas Batillando las manos todas Así se la volvió Batillando las manos todas Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y estamos en la fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la meta Es Cristo, ¿quién va a venir? Poderoso, poderoso, poderoso en nuestro adiós En esta reunión no está Pues en la prometida está No se los atreveré Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace descansar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Tu espíritu me hace descansar Sólo Dios hacia lo que es feliz Sólo Dios hacia lo que es feliz La vida es para todo se acaba Sólo Dios hacia lo que es feliz Sólo Dios hacia lo que es feliz Sólo Dios hacia lo que es feliz La vida es feliz La vida es para todo se acaba Sólo Dios hacia lo que es feliz Conos a un hombre de poder 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 Todos a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Su gloria está en el mar, nunca me deja de amar En el vuelo yo voy a confiar, es fuerte en paz que no viento Su gloria está en el mar, nunca me deja de amar En el vuelo yo voy a confiar, yo sé que el riso viene, espero su venida Yo sé que el riso viene, espero su venida Aquí el riso está preparando, se irá con él para arriba Aquí el riso está preparando, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo, su viento subiendo Su viento y no bajando Su viento subiendo Su viento y no bajando Aquí el riso está preparando, se irá con él para arriba Aquí el riso está preparando Aquí el riso está preparando, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo, su viento, su viento Chupiendo y no bajando Chupiendo, chupiendo, chupiendo y no bajando Aquí el riso está preparando y hoy esta os también Adiós es el mismo de fiesta y hoy estamos también Sentía que marchaba el Espíritu Santo El Espíritu Santo está llenando mi hermana Está llenando mi hermana Está llenando mi hermana Está llenando mi hermana Todas las alegras, todas me van a robar Adiós, adiós, adiós Todas las alegras, todas las alegras Adiós, 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 adiós Y yo con las alegras, dos amé Yo con las alegras, dos amé Yo con las alegras, dos amé Como ve, yo, yo con poder Ser llego al luna de lluvia Pero no sé con luna de fuego Ay, no, qué bonito Aquí hasta los brasileños de los perros Juego me dejos, juego me dejos, juego me dejos Juego me dejos, juego me dejos De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Por el día con luna de lluvia, por la noche con luna de fuego, por el día con luna de lluvia, por la noche con luna de fuego, por el día con luna de lluvia, por el día con luna de lluvia, por el día con luna de lluvia, por la noche con luna de lluvia. a los 100 años Juego, Juego, queremos más Juego, Juego queremos más Juego, Juego de la Espíritu También Juego, Juego de la Espíritu También Aquí estás, aquí estás, aquí estás, el poder de Dios, aquí estás, aquí estás, oiga Llévete el fuego del Espíritu Santo, llévete el fuego del Espíritu Santo Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad Tú recibe liberación, tú recibe el poder de Dios, tú recibe liberación, tú recibe el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, vamos silenciar De la libertad, Espíritu Santo, eres así, aleluya Tú recibe liberación, tú recibe el poder de Dios, es el gloria de Dios Tú recibe el poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder salido, poder salido, poder salido, poder salido. Preparate al pueblo, ya viene tu rey. Preparate al pueblo, ya viene tu rey. ¡Vamos, vamos, vamos! Entiende las nubes con su gran poder. Preparate al pueblo, ya viene tu rey. Preparate al pueblo, ya viene tu rey. Preparate al pueblo, ya viene tu rey. ¡Ay, qué sueño de religión! ¡Ay, qué sueño de religión! Preparate al pueblo, ya viene tu rey. ¡Vamos a lavar al rey! ¡Vamos a lavar al rey! Todas las rodillas se doblarán, todas las lenguas comenzarán, todas las rodillas se doblarán. ¡Vamos! 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 ¡A la hora! Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador. Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador. Y envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder. Señor, envía tu poder, envía tu poder. Señor, envía tu poder. ¡Viva! Que Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador. Enfía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, el Señor. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo. ¡Dónde, iglesia! ¿A dónde está? ¡Aquí está la gloria de Dios! ¡Aleluya! El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí. Solo daré la libertad, solo daré la libertad, solo daré la libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. En victoria, en victoria En victoria, en victoria Y estás sin espíritu La razón de mi vida Mi sonido y 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 mi vida Tu eres de Dios Tu nombre es Jesús Y yo te he venido en la cruz de Cuba Yo te he venido en la cruz de Cuba Yo te he venido en la cruz de Cuba Yo te he venido en la cruz de Cuba Ok Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Siente el fuego del Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Siente el fuego del orgullo ¡Gracias! 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 con el corazón, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón, y tenga que tu cuerpo te lave, tenga que mi boca te cante, tenga que el espíritu traje hasta que tú me levantes, tenga que mi cuerpo te cante, high tome, solamente alabaré, levántame, levántame, levántame a tu poder, levántame, levántame a tu poder, levántame, levántame a tu poder, levántame, levántame a tu poder. Y qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida, ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué me deja vivir! Como dice, adorando a Dios en cada momento, a eso le habrá dado nuestro Rey, que tú le alabes. Yo no sé cuántos de los que están pensando en esta tarde, están pasando formamentos difíciles, pero sabes que el día no fue ganada. ¡Qué bueno es el Señor! 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 ¡Cuidado es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué uno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Pero yo le lavo a mi Señor, que viene quebrando al calor, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le lavo a mi Señor, que viene quebrando al calor, y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Y estamos todos unidos alabando al Señor, estamos todos unidos alabando. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Y el Espíritu Santo, lléname, lléname. Por si le lavan de su nombre, cuando sienta la mano de Dios, aquí está la mano de Dios, y se pasea con poderes, solamente dale la libertad. ¡Así está su juego! ¡Así está su juego! ¡Aleluya! 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 ¡Así, así, así! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y siente el fuego la mancha en la piel más alabra Y hay mas alabas, ¿sabes por qué? ¡Porque tú nos has entregado a la victoria! Y la victoria de mis hermanos también es nuestra ¡Cuándo estamos adorando tu nombre Jesús! ¡Aleluya! 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 Yo espero en él, mi batalla espero en él Yo espero en él Yo espero en él, mi batalla espero en él Yo espero en él Yo espero en él, mi batalla espero en él Yo espero en él, mi batalla espero en él Yo 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 espero en él